Brian y Yendrik Ruiz por fin podrían ser compañeros de equipo y con la selección nacional, algo que no sucedía con una pareja de hermanos desde el 2004. Para Brian y Yendrik el partido entre República Dominicana significa mucho, es casi un sueño de niños. Van a estar juntos en el terreno de juego y defendiendo la camiseta de la tricolor, algo que no se había presentado a lo largo de sus carreras. Es algo bonito, nunca nos había tocado y pues estamos primera vez juntos en la selección mayor y bueno, también es algo bonito compartir el Camerino con él y estos días. Justo cuando Brian partía hacia Bélgica en el año 2006 fue cuando Yendrik Ruiz ascendió al primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense, por lo que únicamente sumaron algunos entrenamientos juntos en la escuadra de Rojinegra. En la liga sí estuvimos entrenando como 15 juntos, después Brian tuvo la oportunidad de irse para Bélgica y después solo cuando éramos jóvenes que jugamos con el equipo de mi abuelito. La última vez que una pareja de hermanos coincidió en un encuentro de la selección nacional fue en el 2004 cuando los hermanos Bennett enfrentaron en partido amistoso a su similar de México.